Empecemos con una definición, ¿qué es la exportación definitiva? Para que se configure la exportación definitiva tiene que haber tres supuestos. El primero, que salga de un territorio aduanero. Segundo, que sean mercancías nacionales o nacionalizadas. Y tercero, que sea para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y analicemos, primero, que salga del territorio aduanero. No es lo mismo, señores, territorio nacional con territorio aduanero. Dice la ley que las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio aduanero. Coinciden con el territorio nacional. Pero no es así. Se puede decir que el área que ocupa el territorio nacional es mayor que el territorio aduanero. En la próxima diapositiva tengo una gráfica para explicar mejor este punto. Segundo, que las mercancías sean nacionales o nacionalizadas. Que significa una mercancía nacional, significa que ha sido producida en nuestro país. Y una mercancía nacionalizada significa una mercancía extranjera que ha pagado todos los tributos y se ha considerado o es considerado ya nacionalizado. En esto tenemos un caso. Había un caso de una empresa que, o una persona que con la nueva ley de retorno ingresa mercancías, automóviles, equipaje, homenaje de casa. Y la ley le dice que en cinco años, por mandato expreso de la ley, que en cinco años no la puede transferir. Entonces, la pregunta era, ¿esos productos se pueden exportar o no se pueden exportar? Hicimos la consulta a la SUNAT y la SUNAT nos responde que no. Para que esa mercancía se pueda exportar, tiene que pasar los cinco años, ¿sí? Los cinco años, ¿por qué? Se exoneró de tributos. Ahora, el tercer requisito es para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y acá tenemos bastante jurisprudencia, bastantes resoluciones del Tribunal Fiscal. Contarles un caso. En el caso, había un exportador, en el año 2005, 2006, que exportaba arcilla. Arcilla, supuestamente hacía bien al cutis, para que las mujeres se vean más simpáticas. Estas arcillas se exportaron a Estados Unidos, al estado de Virginia. Todo había viento en popa en el negocio, se exportaba y se pedía la devolución del drawback. En ese tiempo, el drawback es 5%, hoy es 4%. ¿Qué pasó? La aduana de Estados Unidos comunica a la aduana peruana diciendo que ese producto, esas arcilla, no las estaban retirando en Estados Unidos. Simplemente los habían dejado en abandono legal. Entonces, la SUNAT recibe esa información y recibe una alerta. Una alerta de que hay un posible fraude. La SUNAT hace una investigación, un proceso de fiscalización, y visita a esta empresa exportadora. Llegan a su oficina, llegan a la fábrica y encuentran, pues, un hueco, que estaban ahí, este, ¿cómo se llama?, sacando la arcilla, en Huachipa, y le ponían un insumo importado que era una colonia brasileña. Lo ponían en un tope bien bonito y lo exportaban. El negocio del exportador, al parecer, no era exportar, sino era obtener el beneficio del drawback. Ese era el negocio. Entonces, la SUNAT hace una fiscalización y saca una resolución diciendo que no se cumple la tercer criterio de exportación, que tiene que ser para el uso o consumo definitivo en el exterior. Subió el tribunal fiscal este caso, y el tribunal fiscal no le dio la razón a la SUNAT. Le dijo, el hecho que la ley diga uso o consumo definitivo en el exterior no significa de que el exportador tiene que probar que el consumo de esta mercancía sea hecho en el otro país, porque la legislación madera solo se aplica en nuestro país. ¿Y qué pasó? El tribunal fiscal fue más allá y hizo entender de que el uso o consumo definitivo en el exterior es una intención que tiene el exportador de que su producto se consuma en otro país. Pero él no puede obligar al que le compró, él no puede obligar a los americanos, en este caso, a que consuman sus productos. Por tal motivo, el tribunal fiscal ratificó diciendo que sí se consideraba una exportación. La ley también lo dice... Sí, señor Crucillat, dígame. En el caso que le mencioné la semana pasada, respecto a las muestras para que el proveedor pueda enseñar el producto y el consumidor potencial lo pueda consumir. Si yo exporto muestras al mundo para que vean mi producto, pero no lo consumen porque lo están viendo, lo aprecian, lo ponderan, ¿cómo es posible que se pueda decir que es una exportación si nadie está consumiéndolo, solamente lo están viendo? Ya, muy bien. Pero lo están usando. Está bien, pero al verlo lo estás usando. Lo estás usando de muestra. La ley dice uso o consumo. Está bien, pero se usa. Si tú, por ejemplo, pones un producto de una muestra, esta empresa americana lo está usando como muestra para exhibirlo. Y ya se consiguiera una exportación. A ver, después de este dispositivo vamos a hablar un poco de muestras, porque hay dos tipos de muestras. O sea, hay muestras sin valor comercial y muestras con valor comercial. Dígame, caballero. Y el otro caso, para responder a la muestra del señor, para establecer el riesgo de los más grandes, no lo que no es. El primer dispositivo, el servicio de consumo, no es el objetivo, no es el objetivo de la exportación, no es el objetivo de la exportación. Así es. Es la intención que yo tengo como exportador. Yo como exportador quiero que mi mercancía se consuma. Solamente eso. Si lo consumió o no, lo botó la basura. Y es un símil con la importación. La importación para el consumo significa que lo que quiere el importador es que se consuma en el Perú. Pero si nadie te compra el producto, ¿ya no hay importación? No. ¿Tú quisiste que se consuma? Y pasa mucho. Tengo muchos clientes que han importado máquinas y que no se han vendido ni una. Entonces, no porque no se ha vendido, no se ha consumido en el Perú, significa que no hubo importación. Sí lo hubo, porque hubo intención. Le fue mal en el negocio. En la exportación igual. Yo exporto. Quiero que se venda, pero si no se vende, ya es otra jurisdicción. A mí me pagaron y se acabó el asunto. Si lo consumió o no, problema de... Perdón, ¿qué tal? Buenos días. La definición me parece que está fuera de la realidad, ¿cierto? O sea, esa es la imagen que da. Que si yo lo vendo y en el medio del mar lo revendo a otro cliente, yo ya le exporté. Si el otro lo tira al mar, eso no es mi problema, ¿cierto? Lógico. Por supuesto. Entonces, la definición debería de ser corregida. No, no. Está bien la corregida. Está bien. Porque dice uso, consumo, pero ya lo caló el Tribunal Fiscal. Lo dijo. Lo que quiere decir el legislador es que esa mercancía sea... Que tú como exportador deseas, tú deseas que tu mercancía sea... Es tu intención. Si no lo consumen, es problema ya del otro. Está bien, pero el reglamento, el gobierno, las leyes, no pueden contemplar la intención. Ellos tienen que contemplar su regulación, nada más. Como lo que había, creo que había antes, decía, la exportación, mientras que salga al territorio nacional, ya es una exportación. Así era antes, creo. Así era. Y ahora no sé por qué le han puesto todas estas maravillas que quieren que se vende, se revende, ganar mercado, y no sé qué. Así es. Esa cuestión. Y el que no exporta 10 veces no es exportador. O sea, tontería y media. Ok, gracias. Acá lo que dice es para su uso o consumo en el exterior. Nosotros, bueno, yo soy abogado de profesión, hemos litigado con esta parte, con esta palabrita, y el Tribunal Fiscal nos ha dado la razón. Lo que quieren acá es que el export... es la intención que tiene el exportador. No está obligando al exportador que verifique que haya consumido su producto. No. Por eso ya no le compete ni al asunar ni al exportador. Si el importador de repente lo ha comprado y no le gustó el producto, pasó, ¿ah? Pasó. Exportan un producto, un vino, y como ya habían pagado, lo botaron. El problema de él no lo consumieron. Pero los otros exportadores ya nos pagaron. ¿Cierto? O sea, entendamos esa palabra de uso, consumo, definitivo, como la intención que tú tienes como exportador para que esa mercancía salga al extranjero. Hasta ahí se acabó. Cumples tú con embarcar, se configuró la exportación. Eso ya lo tenemos en una, se puede decir, ya está, el criterio ya es eso. ¿Me entienden? El criterio ya es eso. Sino que mucha gente se confunde, por eso que siempre le pongo énfasis a esa parte. Le he puesto un rojito por eso. ¿Sí? Bueno, también, la exportación definitiva, señores, no está afecto al pago de tributos. Sí, dígame. Doctor Quispe, para terminar, no quiero molestarlo. Yo creo que la palabra debe ser suprimida porque es una condición sine qua non. Usted es abogado, si es que está condicionada a el hecho de tener una consumación o no de algo, es una condición sine qua non. Si es una condición sine qua non, no debe ser, no debe estar como definición expresa. ¿Por qué? Porque para hacer exportación simplemente tiene que salir del territorio aduanero, punto. Nada más. Porque consumirlo o no, no es asunto mío. Yo soy el exportador. Es una condición, las condiciones para hacer exportación no deben existir, está mal expresada. Porque es una condición. Doctor Cucía, yo le voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero que mi mercancía no se consuma en el exterior, si lo único que quiero es que regrese, entonces ya no es exportación definitiva, ya es una exportación temporal para exportación en el mismo estado. Pero si yo quiero que mi mercancía se consuma en el exterior, lo prometo a un régimen de exportación definitiva. Doctor Quispe, lo que usted quiera o no quiera como exportador no es importante para la ley. La ley solamente debe de contemplar que salió del territorio aduanero y punto. Se exporte, no se exporte, no es asunto mío que se consuma o no se consuma. Si se hundió el barco, qué pena, yo ya exporté. O sea, la condición significa si solo si se contempla esta condición, se cumple la ley. Si no, no. Es una premonición de la lógica tautológica. Usted lo sabe. Sí, sí. Entonces, no podemos estar subyacentes a eso. Pero para terminar este punto, lo que quiero que entiendan es que esta palabra de la ley lo que nos quiere decir es la intención que tiene el exportador que su producto se consuma. Si yo sé que lo primero que te voy a preguntar, señor Crucillato, usted como cliente es lo que usted está exportando ¿es para consumirlo en otro país o es solamente para que regrese? Ah, ya. Yo quiero que se consuma. Yo le diría ojalá se consuma porque intento venderlo. Exacto. Entonces, exportación definitiva. Ya, pero esa es una intención mía. Subyacente, subjetiva, no es ex, ex, sino sub. A ver, mi estimado, mira, vamos a aclarar esto. Yo te voy a preguntar como agente de aduanas a usted. Usted es exportador y usted me va a decir yo quiero que mi producto quisiera que se consuma en el exterior, ¿cierto? Entonces, ¿sabe lo que voy a hacer? Te voy a destinar al régimen de exportación definitiva porque tú quieres que tu producto se consuma en el exterior. Pero si tú me dices no, yo no quiero que se consuma en el exterior, lo que yo quiero es que mi producto vaya al exterior y regrese. Entonces, ahí estamos hablando ya de una exportación temporal para una exportación en el mismo estado. Ahora, usted me dirá, ¿pero qué pasará si mi producto va al exterior y me lo devuelve? Lo someto al régimen de reimportación para el consumo dentro de los 12 meses. ¿Sí? Entonces, entendamos esta palabra como la intención que tiene el exportador, solamente la intención de que su mercancía se consuma. Puede pasar dos supuestos. ¿Sí? Sigamos. Así es. Así es. ¿Ya? Sí, se aprovechan del drobo. Sí, sí. Correcto. Pero si se prueba, prisión preventiva es de 5 a 8 años. ¿Cierto? Prisión preventiva es de 5 a 8 años, defraudación de rentas de aduana. La SUNAT hace toda esta investigación y denuncia a la Fiscalía y a los aduaneros y se procede. Justamente, ante ayer ha habido ya empresarios tan neños que han tenido que, ¿cómo se llama? Los han sentenciado a 8 años por este tipo de delitos. ¿No? 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 Así es. Pero ojo, no confundamos el Tribunal Fiscal que es una parte civil, administrativa, que termina con una cosa decidida. No confundamos con lo que es el Código Penal delitos aduaneros, Ley 28.08. O sea, está bien, el Tribunal Fiscal se ganó, pero eso no significa que la SUNAT se vaya a hablar con el fiscal delitos aduaneros y dice, este señor está haciendo fraude con el drogo. Por más que el Tribunal haga razón, se va a hacer 5 o 6 años preso. Así es. Está bien, ya no se pudo de repente en la parte administrativa cobrarle, pero eso no significa de que se le abra una investigación por delito de fracción de recta mal cogimiento de droga. ¿No? Se demoran 2 o 3 años, pero es prisión efectiva. ¿Sí? Y eso duele masa, que 100 mil soles, 200 mil soles, 300 mil soles de droga. Bueno, sigamos. La exportación definitiva, señores, no está afecto a ningún tributo. ¿Sí? No se paga tributos. ¿Por qué? Tenemos esa doctrina que el tributo se debe pagar en el país de ingreso. Si yo importo algo, acá pago los tributos. Si yo exporto algo, donde pago los tributos es en el país que llega. ¿Sí? Miren, cuando uno exporta una mercancía, señores, no solo exporta el valor de la mercancía, también exporta ¿qué cosa? Todo el servicio agregado. Si mi valor en mi fábrica es, por ejemplo, 100 mil dólares, yo para venderla a extranjero tengo que subirle todos los costos, tanto lo que me cobra el agente de carga para que me consigue pues un booking, tanto lo que me cobra el transportista para hacer el traslado efectivo de acá, por ejemplo, a China, tanto lo que me cobra quizás el agente de aduana para hacer los trámites aduaneros. Tengo que sumarle todos estos costos para poder hacer mi costo de exportación. ¿Sí? Dime, señor Rosillat. Yo quiero que me saque de la duda usted es abogado, felizmente. Usted dice que, y Trump Perú dice que, no se cobran impuestos por exportar, correcto. Explíqueme usted como abogado, cuando yo recibo el pago de mi importador del extranjero y pago impuesto a la renta a fin de año a la SUNAT, ¿no es un impuesto a la exportación indirecto? No. ¿Por qué? No es un impuesto a la renta, a tu utilidad. Nosotros tenemos un principio en el derecho de que no podemos exportar tributos. Por tal motivo, no se paga tributos. Pero el impuesto a la renta es un tributo interno, es lo que tú ganas. Por ejemplo, si usted compra una casa hoy a 100 mil dólares y mañana o 15 días se la vende a 200 mil dólares, usted ganó 100 mil dólares y tiene que pagar una renta del 30%. Por más que haya estado exonerado de IGB de la primera venta. Igual, si usted exporta por un millón de dólares y no paga tributos, pero usted su costo fue 100 mil dólares, usted ha ganado 900 mil dólares y tiene que pagarle a tributos internos a la SUNAT el 30% de su utilidad. Así de simple. Ok, utilidad. Así es. Perfecto, gracias. Estamos para servirlo, profesor, doctor Cruciat. Gracias también por tantas preguntas, me hace pensar. Entonces, no me cansaré siempre que estoy acá en Perú en repetir algunos de repente que ya me conocen, veo caras conocidas, nos conocemos de varios sitios, Noita Romero, el doctor Lavalle, que el éxito o el fracaso de un exportador que es saber escoger bien a cada uno de sus operadores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo exporto algo, si yo exporto mangos, pecanas, por ejemplo, le he traído unos casos de exportación de pota congelada a Rusia, pecanas a como se llama, a China, no son casos míos, son casos de la agencia, donde si ellos de repente le van mal y no llega la mercancía a tiempo y el chino me llama o el ruso me llama, yo como exportador, y me dice, oye, la mercancía que damos que tenía que llegar el 31 de diciembre, estamos mayo y no llega. Yo no le puedo decir al cliente extranjero, oye, ¿sabes qué señor, ruso? La culpa no es mía, la culpa es de mi agente de aduana. La culpa es de mi agente de carga, ellos son malos trabajadores, no puedo dar ese pretexto, porque el face del negocio, ¿quién es? El exportador, ¿cierto? Porque ¿quién escoge a los operadores? Nosotros como exportadores los escogemos. ¿Quién escoge a los operadores de comercio? Nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber qué operador es bueno o malo si simplemente no conocemos las funciones de cada uno de ellos? Si no conocemos el proceso operativo, ¿cómo se realiza una exportación? ¿Sí? Y mire, ve, una cosa curiosa y que tienen que entenderlo. Los psicoters, que son usos y costumbres, reglas internacionales, en la cartilla de la Cámara de Comercio Internacional nos dice que es work, es work, ¿sí? el trámite de despacho lo hace el exportador peruano o lo hace el chino. El chino, ¿no es cierto? Eso dice, eso nos enseñan en la universidad. Pero la realidad es otra. Si tú haces eso, la SUNAT no te considera exportación. ¿Me entiende? Porque la SUNAT lo dice bien claro en el artículo 33 de la ley IGB. Para que sea exportación, para que yo SUNAT considere a usted, señor Cursillat, exportación, usted puede venir en S-Work, pero usted tiene que hacer la DUA de exportación. Oye, pero a mi Clicoter no me manda. Ah, entonces no lo consiguiero yo exportación. Y usted apúntelo, eso lo dice el artículo 33 de la ley de IGB. En S-Work, entonces no es una exportación. Entonces yo le digo la SUNAT, entonces no me cobras el impuesto general a la renta por las ganancias porque no he hecho una exportación. ¿Es una condición sine qua non también? ¿Es un prerequisito? No, porque te cobra el IGB, pero también te cobra el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, lo que estamos en el negocio de la exportación, lo pagamos mensualmente un pago a cuenta del 1.5% en el P-T-621. los que de repente son amigos de sus contadores le va a decir a ellos siempre mensualmente para la renta y hay que pagar. Claro. Así que no tiene nada que ver eso. Solamente para que se consiguiera exportación, S-Work, usted tiene que hacer el trámite de exportación. Yo no puedo hacer un export de facto. ¿Ah? No puedo hacer un export de facto porque la SUNAT me lo impide. O sea, de facto no lo puedo hacer. De hecho, no lo puedo hacer. Tienes que hacerlo porque la SUNAT te obliga. Por eso. Y si solo lo haces, de facto. La SUNAT está haciendo una aberración jurídica. Ella está diciendo hazlo tú, hazlo tú, aunque no sea correcto internacionalmente. No es una aberración jurídica porque nunca nos olvidemos los ICOTERS son usos y costumbres. No leyes. No son leyes. Y por tal motivo da una consecuencia que tú lo puedes modificar. Está subordinada la ley. Exacto. Bien. Yo puedo hacer. O sea, la SUNAT lo que ha hecho es modificar. ¿Sí? Ahora, señores, este gráfico que les he traído es para que ustedes lo entiendan de una forma didáctica qué es. ¿Qué es el territorio banero? ¿Sí? Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro de lo cual es aplicable la legislación aduanero. Pero mire, ve, Tacna, que está en la parte de acá, Tacna, en la parte de abajo, tiene una superficie de 16.076 kilómetros cuadrados. No es considerado territorio aduanero. Por lo tanto, por lo tanto, el territorio nacional que mire 1.285.215.16 kilómetros cuadrados, le restamos la superficie de Tacna. La diferencia, me sale el territorio aduanero. Y esto, el territorio aduanero se divide en zona primaria donde se da los trámites de ingreso de las mercancías, puertos, aeropuertos, ¿sí? Y la zona secundaria. ¿Y cómo define la ley la zona secundaria? Aquella parte del territorio aduanero que no es zona primaria. Y la zona secundaria se divide a su vez en zona de tributación especial y zona de tributación común. Oiga, ¿y qué zona de tributación especial? La selva. La ley de la Amazonía. ¿Sí? El convenio peruano-colombiano donde todos estos productos o todas las mercancías que hay en ingresa no pagan IGB. ¿Sí? No pagan IGB. Ahora, acá tenemos otra situación. Zona franca de Tacna. Si yo, por ejemplo, estoy en Lima y un señor de Tacna me dice, oiga, señor Quispe, quiero comprarle a usted una máquina y yo se lo llevo a Tacna, la pregunta es, ¿es una exportación? ¿Ah? A ver, comencemos otra vuelta. ¿Qué dice? Primer requisito, que salga del territorio aduanero. ¿Salió? Salió. Segundo requisito, que sean mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Sí? Mercancía nacional o nacionalizada. Tercer requisito, que se consuma, ahí, ¿se consume? Sí, es exportación. ¿Para qué dudamos? Se consuma. ¿Ya? Correcto, pero se consuma uso, consumo definitivo en el exterior, en el exterior del territorio aduanero. ¿Ah? ¿No dice nacional, señor? Acá regresemos, ¿ah? Acá dice exterior, no dice nacional. Estamos hablando del territorio aduanero. Y el territorio aduanero no comprende Tacna, zona franca. Entonces, por ley, también, se han creado los Ceticos y la zona especial económica de Puno. Ceticos Loreto, Ceticos Paita, Ceticos Matarani. Y ellos, si no son considerados zona franca, ellos son considerados zona primaria. Y por ley, las mercancías ingresadas a estos recintos también se considera exportación. Y ellos van más allá y dicen, toda mercancía de entrada a las Ceticos también es considerada exportación. y es más, me preguntaron en otra conferencia, ¿y me puedo acoger al Drogba? Por supuesto. ¿Por qué no? Porque es una ley especial, te puedes acoger al Drogba. Pero ahí hubo otro cliente ya todavía más astuto. Me dice, doctor, me dice, yo estoy acá en Lima y tengo mi sucursal allá en Tacna. Yo me quiero vender yo mismo. ¿Me entiendes? y me quiero coger al Drogba. ¿Puedo? Me puso en jaque. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Y te quieres pasar, sí. Analizando la situación le dije, no puedes, porque para que te coges al Drogba debe haber una transferencia de mercancías. Tú lo que estás solamente es pasando de Lima a Tacna. No hay Drogba. Sí. Ah, podrías hacerlo. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando de personas íntegras, ¿no? No, no. Personas íntegras, ¿no? En el utópico jurídico de que yo haga ese movimiento, la ley es ciega y simplemente dice, el sujeto A es por todo el sujeto B, ¿qué pena? Si uno va con otro abogado te va a decir, señor, ¿sabes quién? Pero no olvidar, ¿no? Que el Drogba, el hecho que la Sunat te entregue tu 4%, exportas un millón de dólares, te entrega 40 mil dólares, no significa ya te pones alegre, no, porque el Drogba está sujeto a fiscalización y la multa es fuerte, la multa es fuerte, o sea, aparte tienes que regresar esos 40 mil dólares, la multa es 80 mil dólares más, ¿sí? Muy bien. Así es, tú puedes exportar a Ceticos, puedes exportar a CD Puno y puedes exportar a la Sofratacna y te puedes acoger al Drogo. Es más, para ir más allá, tú te puedes acoger al Saldo a favor del exportador. Yo tengo muchos clientes que hacen eso, ¿me entienden? Y está dentro de la ley. No, pues, no, si es una venta para exportación. Y ojo, a la ley de Ceticos lo dice bien claro, lo dice, las mercancías ingresadas a Ceticos es considerada una exportación definitiva y se puede acoger a los beneficios inherentes a la exportación como el Drogo como el Saldo a favor del exportador. O sea, te lo dice textualmente la ley de creación de Ceticos. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho, mucho este, ¿cómo se llama? este, amplitud en este sentido. Ahora, forma de exportación. La exportación es cuando es un, cuando supera los 5 mil dólares, ¿cierto? Requiere contratar necesariamente los servicios de un agente de aduana. Pero si las exportaciones son menos de 5 mil dólares, necesariamente, o si tú puedes contratar un agente de aduana o puedes llenar una declaración simplificada de exportación. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay tres exportaciones que valen 15.000 dólares, lo podemos dividir en 5, 5, 5 y se acabó. Yo justo tengo una alumna, no puedo decir su nombre, creo que está acá, que estamos en el sistema DOC, de capacitación de exportadores, ella ganó el premio de exporta fácil y cuando la mercancía vale 20.000 dólares, ella lo que hace es dividirlo en cuatro partes. Y ganó el premio de exporta fácil, ¿cómo se llama? 2013, 2012, sí se puede hacer. Dime, señor Cruciar. A ver, dime, señor Cruciar, le escucho. Doctor Quispe, disculpe, una pequeña corrección, si no me equivoco, creo que son 5.000 al año y o tres veces, nada más, no se puede más. Ajá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No es así. Según SERPOS, para que usted pueda exportar ese fácil, tiene que ser 5.000 al año, pero tres veces. Tres veces. No. Falso. Falso. Correcto. Y me están filmando, así que yo este, ¿cómo se llama? Se lo digo falso. Lo que pasa es que lo ha entendido mal. Lo ha entendido mal. Mire, ve. ¿Por qué es 5.000? ¿Por qué no es 10.000? ¿No? ¿Por qué no es 15.000? ¿Por qué no es 100.000? ¿Por qué no es un millón? ¿Cierto? Eso me preguntaría quizás. Por una sencilla razón. El artículo 191 de la ley lo dice. Que pueden ser sujetos a declaración simplificada las mercancías cuyo valor no tengan fines comerciales. O si los tuviese, no son significados o significativos para la economía del Perú. Eso lo dice la ley. ¿Me entienden? Solamente esas mercancías pueden acogerse a declaración simplificada. Pero te obliga a tener RUG. Si tú vas a exportar fácil, mira, yo te lo digo por ciencia y por experiencia. Yo he hecho exportaciones de exportar fácil y voy a hacer mi RUG. Pero, ¿qué pasa si tú quieres, así como usted me está diciendo, tres exportaciones? Entonces, ahí hay una ley, no me acuerdo, el 943, decreto legislativo 943, si no me recuerdo, en el año 2003 lo firmó Toledo, ¿no? Yo me acuerdo porque hice ese proyecto de ley. Donde salió una resolución, una ley, decreto legislativo, de que las empresas y personas naturales tenían que inscribirse en el RUG. ¿Estamos? O sea, ¿quiénes tienen que inscribirse al registro único de contribuyente? Es una ley. Y en el 2004, ese fue el decreto legislativo 943, del año 2003, si no me recuerdo. Y en el 2004 salió un procedimiento, un procedimiento de la SUNAT, o sea, con un menor rango, haciendo el reglamento de quién? De la ley. ¿Estamos? Donde ahí ya se explayan más. Y dice, si no me recuerdo en el artículo, en el artículo, este, cómo se llama, 3, dice algo así. Las empresas que exportan o importan no están obligados a sacar RUG si solamente exportan anualmente 3.000 dólares, como a máximo. Y en el inciso H dice, las empresas que exportan 3 veces por 1.000 no están obligados a sacar RUG y sacar... Pero acá, es que este no es el bello del asunto. Usted está viendo solamente dos incisos, la G y la H. Pero la A dice que las personas naturales que solamente percibimos renta de quinta categoría, ¿estamos? Nosotros tampoco estamos obligados a sacar RUG. Muchos de nosotros, de repente, hemos sido trabajadores de una empresa. Hemos ganado nuestro sueldo en planilla. ¿Nos obligaron a sacar RUG? Por ley. Pero, ¿cuál es la idea? Es que para tú, para la SUNAT, no eres, se puede decir, no eres qué? Sí, significativo. O sea, la SUNAT no te va... Estamos por las justas viviendo con un sueldo y encima te va a quitar. Estás por las justas, ojo, exportando 3 muestras por 3.000 dólares y encima te va a obligar a sacar RUG. Porque, ojo, el sacar RUG significa que tienes que declarar y pagar impuestos a la renta. ¿Me entiendes? Entonces, está errado lo que me digas de que solamente se puede importar 3 veces al año muestras. Se puede exportar muestras sin valor comercial. ¿Me dejo entender? Sin valor. O obsequios para tu familia. Obsequios, puedes mandarlos sin RUG. Tanto de importación, tanto como de exportación. Importación, exonerado de tributos. Porque lo que hacen las UNAD es diciendo, tú eres una persona natural pequeña, no te voy a cobrar. Tú eres una empresa que cobra quinta categoría, ganas 1.500 dólares mensuales, no te voy a cobrar impuestos. ¿Me entiendes? No sacas RUG. Pero si tú ganas, ganas más. Recibo de cuarta, quinta, la UNAD ya te obliga a pagar. Otras deshonoraciones, según ese reglamento del año 2004 de la UNAD, también dice, aquellas personas incapacitadas, que importan un equipo para poder movilizarse, esos carritos, también nos sacan RUG. Las asociaciones intestadas, dios. Esta es una ley aparte. No se me entienden, es una ley aparte. ¿Sí? Pero yo puedo exportar todas las muestras que se me da la gana. Pero con RUG. ¿Me entienden? Y tributo, ya hay dos tipos de muestras, ¿ah? Muestras sin valor comercial y muestras con valor comercial. Por ejemplo, yo otra vez tengo un cliente para el Motor Short que trajo un auto. Muestras sin valor comercial. Está bien. Lo tuvo que traer a la mitad. O sea, el carro cortado a la mitad. ¿Me entiendes? Está inutilizada. Esa muestra no paga tributos. Pero las muestras médicas sí pagan tributos. ¿Sí? Tú puedes exportar lo que tú deseas, pero tienes que vivir las muestras en dos partes. Pero la otra vez te escuché, este doctor Crucillat, que dijo de que solamente podías exportar tres veces al año por tres mil dólares. Yo quiero exportar diez mil dólares. No es así. Y luego nos interrumpieron, creo, en una conversación y ahí quedó. Y no es así. Tú puedes exportar lo que se te da la gana. ¿Me entiendes? Un millón de dólares si quieres de muestras. Pero lo tienes que declarar con RUG. Y la SUNA de eso te va a cobrar qué cosa? Tu impuesto a la renta. ¿Me entiendes? Porque tienes tres millones de ventas. ¿Cuánto de compras? ¿Cuánto has ganado? Oye, pues yo lo regalé, no he ganado nada. Está bien, pues tú lo habrás regalado. Regáralo, pues, tu problema. Pero la SUNA tiene una contabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí vamos en el meollo más o menos. No sé si te habré respondido tu pregunta. ¿Ya? Ok. Para eso estamos. Porque allá en la oficina te cobro. Dígame. ¿En Exporta Fácil hay una licitación? ¿Es que tiene un millón de productos congelados? ¿O no te procede en Exporta Fácil? A ver, en Exporta Fácil, la ley es bien simpática, ¿no? Dice que, por ejemplo, puedes exportar hasta 50 kilos. Pero en la práctica solamente te aceptan 30 kilos. Ahora, ellos no tienen la logística, pues, para poder importar o exportar productos congelados. Ahí necesariamente tendríamos que hacerlo con un agente de aduanas o un agente de carga. ¿Sí? Necesariamente. O también se puede hacerlo a través ahora por los servicios de entrega rápida, los FedEx, de HL. Ellos sí están aceptando eso. Ahora, toda mercancía se puede exportar. No, pero ahí tenemos una página web que van a subirlo acá al CISEX para que vean qué mercancías son restringidas y qué mercancías no se pueden exportar. Hay mercancías restringidas. Por ejemplo, si yo exporto Paiche, necesito un certificado. ¿Qué certificado? Un certificado CITE. Si exporto, por ejemplo, madera, necesito, ¿qué certificado? ¿Ah? Era lo que es IRENA, ahora ya tiene otro nombre, ¿no? Si queremos exportar de repente este bromato de potasio, que son mercancías prohibidas, quisiéramos exportar maca fresca, también está prohibida. Y ahí hay toda una relación. Bromato de potasio, como le digo, está prohibida. Entonces, hay que saber qué mercancías están prohibidas y qué mercancías son restringidas. Prohibidas no salen, ¿no? Ni a cañones. Mercancías restringidas sí salen, pero con un documento de control. ¿Otorgado por quién? Por la misma, por la integridad que controla ese tipo de mercancías. Dime. El micrófono, micrófono para el señor Barrio Nuevo. Exportador de palta JAS. Dígame. Acá pregunta lo que tú deseas, en la oficina te cobro. Usted dice que las mercancías prohibidas no salen ni a cañones. Así es. Pero tú las puedes volver restringidas para que salgan también. ¿Sí? Muy bien. El ejemplo, ¿no? De la Moimia Juanita. Es una mercancía prohibida, pero también para exhibición podría salir y luego regresar. ¿Sí? Hay mercancías excepciones, ¿no? La Moimia Juanita o, por ejemplo, no sé, algunos huacos. Así que estén tranquilos que algunos no pueden salir. Jamás. ¿Sí? Yo, por lo menos, de mi Perú, nadie me saca solamente con un permiso de la INC. ¿Ya? Entonces, estas son las mercancías prohibidas y restringidas. Ahora, señores, para comenzar nuestro caso práctico, quiero hacerles entender de que cuando nosotros empezamos a hacer el despacho, cuando un exportador me dice, señor, Persiquispe Farfán, yo quiero hacer mi exportación. Ajá. Lo primero que le voy a pedir siempre es una carta a poder. Una carta a poder para poder representarlo. ¿Sí? Eso es conocido en el artículo 24 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, como el mandato por representación. ¿Cierto? Donde esta empresa me da mía el poder. Y tiene que ser, por favor, si se dan cuenta acá, legalizada, legalizada, notarialmente. ¿Sí? Legalizada, notarialmente. Acá tengo también otro caso, tengo otro caso de poder especial, ¿no? Donde, por ejemplo, el primer caso que estoy que le enseño es una exportación, una exportación de pota congelada a Rusia. ¿Sí? ¿No? De año 2015. Y bueno, nosotros también como somos, ¿cuál es nuestro negocio como agente de aduana? Tener clientes fieles. ¿Qué siempre hacemos? Si es una exportación le decimos, fírmanos, pues, una carta a poder para representante todo el año. Porque la ley nos permite que la carta a poder puede ser por 12 meses. Entonces, todo el año ya lo tenemos amarrado al cliente, ¿no? ¿Cierto? Y todos los despachos del año son para nosotros. No olvidar, no lo tomen a mal tampoco, pero nosotros como agente de aduanas somos una empresa. Y vivimos de los servicios que otorgamos. ¿Correcto? Acá me pueden preguntar todos los que ustedes desean en la oficina cobro. Eso es lo que me iba a preguntar, señor, si el cliente se va a poner a la oficina cobro. Pero como ya dijo, de que el cliente se va a cobrar. Ya no va. Ya no voy a estudiar. Sí, pero piensen en mis hijos. Piense en los que ellos también se van a cobrar. Bueno, podría ser una excepción con usted, este, 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 señor Castro. ¿Qué exportan ustedes? Reciente y yo me voy a iniciar en el mundo de exportación. Ya, bueno, de repente, de repente haríamos una situación especial. ¿Sí? Sí. No. Pero, pero, pero tiene que ir con su secretaria mínimo, ¿no? Una broma. A ver, disculpe, uno siempre viene de buen humor, ¿no? Contento. A ver, cuando comenzamos a exportar, lo primero que nosotros le pedimos al exportador es la instrucción del embarque, ¿no? Instrucción del embarque, ¿sí? Es un documento que todas las agencias tienen, varios modelos, ¿sí? Pero es un documento donde me especifica qué tipo de mercancía es, qué contenedor es, qué este producto es, porque la memoria es frágil, ¿cierto? A mí me puede hablar de repente el señor Castro ahorita y me dice, oye, yo voy a exportar tal cosa, tal cosa, viene el señor Lavalle y me conversa, viene el señor Barletti y me conversa, el señor Barrio Nuevo me conversa, el señor Quintana que acaba de llegar me conversa, ¿y qué pasa? Ya me olvidé de qué producto era de usted, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una instrucción de embarque, lo que hago yo, ¿qué cosa es? Comenzar a buscar su file y comienzo a darme cuenta qué es lo que usted va a exportar. La memoria es bien frágil, ¿sí? No sé si me entienden la idea, ¿no? Todo ordenadito. Entonces, yo veo su instrucción de embarque y me acuerdo, ajá, ya está, a eso tenemos que hacer. Lo segundo es el booking, que es un documento necesario para poder asignar y retirar un contenedor solicitado. El booking, acá vienen dos posibles situaciones. Hagamos el ejemplo, por ejemplo, con el ruso que le vamos a vender pota congelada, ¿sí? Si le vendo pota congelada al ruso, acá mucho depende de helicoters. Si yo con el ruso he quedado en helicoters FOD, ¿cierto? ¿Quién paga el transporte? ¿El ruso o yo el peruano? Ajá. Fog. ¿Sí? ¿Seguro? Porque mi obligación es dejar la mercancía acá en DP World o en APM encima del book. Entonces, yo como agente de aduanas, le voy a decir, es que hoy en Fog. Sí, dame el número de booking. ¿Cierto? Dame el número de booking. Y me lo manda por correo. Oye, está el número de booking. ¿Por qué? Porque el transporte internacional lo pagó ¿quién? El ruso. Y en el transporte, y en el número de booking, ahí me sale, ¿a qué depósito temporal tengo que ingresar mi carga? ¿Cierto? Pero si pasa al revés y yo cotizo a un incoter CFR o un incoter CIF, ¿quién paga el transporte? El peruano. Peruano. Ahí, yo ya como agente de aduanas, tengo que cosas que hacer. Tengo que corretear y coordinar el booking. ¿Sí? Entonces, por eso yo le pregunto al exportador, ¿en qué incoter has quedado? Fog. Ajá. Pídele al ruso que te envíe el número de booking. CFR. Ajá. Ya me sobran las manos. Yo voy a hacer el trámite. ¿No es cierto? Otro documento importante es la factura comercial. Ahí se refleja el contrato de compra y venta, porque muestra el detalle del producto comprado o vendido. Precio. Precio. Así es. Luego viene el packing list, que es un documento auxiliar, pero que nos sirve para ubicar la mercancía. Eso es el packing list. Tenemos otras instituciones, como el certificado de origen, registro sanitario, certificado zoosanitario, especies protegidas, INC, relaciones exteriores. Pero que son documentos auxiliares. Muchos exportadores me traen a mí certificado de origen para hacer el despacho aduanero. Y no es necesario ser certificado. ¿El certificado de origen, para qué es? ¿Le sirve a quién? Al computador. Exacto. Que le haya los efectivos. Exacto. Así de simple. No, ustedes ya lo tienen claro eso. ¿No? No me traigan un certificado de origen, porque a nosotros no nos importa. Lo que nos importa qué cosa es simplemente la factura comercial, el booking, instrucciones de embarque, ¿qué más nos interesa? El packing list, para hacer documento físico, y nada más. Y si es una mercancía restringida, el documento de control. ¿Qué tiene que traer una instrucción de embarque? Mínimo, la línea naviera, el puerto de carga de origen, puerto de carga de destino, fecha estimada o zarpe de la carga del origen, o sea, cuándo va a salir esa mercancía. ¿No? Clase de contenedor que se desea ir al producto, puede ser un contenedor de 20, de 40, reforzado, rifler, otro tipo de contenedor. Cantidad de contenedores que se desea solicitar en el booking, producto, la partida arancelaria, ¿cierto? Del sistema armonizado. ¿Qué sistema, qué producto, qué clasificación tiene ese producto? ¿No? El exportador, ¿quién es el exportador? ¿Quién es el importador? Y a quién se le notifica la mercancía cuando va a llegar a destino. Esos son los datos mínimos que debe tener una instrucción de embarque. Pero, ojo, no es un documento oficial, yo, por ejemplo, una agencia, por decir, ¿no? X, tengo mi modelo, LAN, por ejemplo, tiene su modelo, cualquier agencia tiene su modelo, pero lo que por la práctica he llegado a entender de que estos son los, se puede decir, los items más conocidos. Bueno, nosotros recibimos las instrucciones de exportación, copia de la factura, reserva del espacio, ¿sí? y si fuera el caso, la utilización de la mercancía restringida. ¿Qué hacemos? Primero, al exportador le solicitamos las instrucciones del embarque. ¿Cierto? Ya habíamos dicho, la memoria es frágil. El agente de aduanas envía instrucciones a la naviera, puede ser a través de un escrito, normalmente ahora, por ejemplo, con MERS trabajamos a través de la red, la página web, ingresamos y hacemos el booking. La línea de nevera reserva el espacio, vamos a cada ventanilla a recoger los, a terminar de los contenedores vacíos, ese terminal, ese contenedor lo llevamos a la almacena del exportador, llenamos y lo ingresamos al depósito temporal para que nos den el tique de peso o de balance. ¿Sí? Así de simple. Y si fuera aéreo, es parecido, simplemente, que en vez de darnos el tique de peso de balance, en aéreo se le llama el warehouse. ¿Cierto? Se le llama el warehouse. Estas son instrucciones de embarque nosotros de la agencia, ¿no? Donde llenamos todas las informaciones que necesitamos para poder embarcar la mercancía. Luego, nosotros solicitamos a la naviera el booking, ¿sí? Llenamos ese formato para que nos pueda, lo transmitimos, se puede decir, si es en línea, lo llenamos como una ventana, puede ser Evergrande, puede ser Happy Life, puede ser One High, Merch, a cualquiera, ¿no? A cualquiera que nosotros decidamos como exportador. Después de ello, hemos escogido, por ejemplo, en este caso a Cosmos, que trabaja con One High, ¿no? Y nos entrega el famoso booking. ¿Cierto? La petición puede ser realizada por teléfono, internet o soporte de papel. El agente marítimo o la línea de viera confirma esta aceptación de la reserva del contenedor. Y esto se conoce como el cierre del booking. Y acá viene lo simpático. Ojo, esta parte es cuando nosotros como agentes de aduanas en un ICOTER SIF estamos obligados a esta operación. Si está obligado el chino, no hacemos esto. ¿Qué hacemos? Simplemente el chino nos envía el número de booking. Y acá vemos, por ejemplo, si queremos exportar a China, esto lo hemos sacado en la página web de acá de PromPerú, y si se dan cuenta, Callao, Perú, Hong Kong, China, en el casillero cuarto, nos dice que un contenedor de 20 pies nos vale 1.700 dólares, un contenedor de 40 pies nos vale 2.400 dólares, días de tránsito, 40 días. Le podemos ahí, entramos, ver líneas, y acá está, acá está, pil APL. Pero dése cuenta, por favor, si yo transo con APL significa que mi agente marítimo es Amerandes y mi depósito es Neptunia. El transportista tiene dos representantes, el agente marítimo y el agente general. ¿Cuál es la diferencia? Simple, ¿no? El agente marítimo ve la parte administrativa, el agente marítimo apaga la luz, el agua, el teléfono, transmite manifiestos de cargas. El agente naviero vende fletes y ve la parte financiera de la empresa. Pero acá quiero que entiendan una cosa, si yo, por ejemplo, transo con pil, mi agente es Hansemar y mi depósito es Alcons. Si yo, por ejemplo, trabajo con APL mi agente es Amerandes y mi depósito Neptunia. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a exportar y contrato a APL, ¿sí? ¿Dónde voy a ingresar mi mercancía, mi exportación? A Neptunia, ¿cierto? A Neptunia. Exacto, es inamovible. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron un contrato anterior. Por ejemplo, acá les he hecho un cuadrito, ¿no? ¿No? Pil, Agencia General, Hansemar. Agencia Marítima, Océano. Depósito Temporal, Alcons. Si yo le quiero pagar un flete, tengo que irme a Hansemar. Si yo quiero pagar los famosos vistos buenos, tengo que ir a Océano. Si yo, por ejemplo, trabajo con con mails, mi agencia en general es Aintailor, ¿no? Depósito Temporal, Alcons. O sea, ellos ya, a ver, más o menos para que se entiendan la situación. Ya cada línea naviera tiene, ha formado una alianza, ya tiene un representante acá en el Perú. Una línea naviera ya se asoció con un depósito temporal acá en el Perú. Entonces, si yo contrato una línea naviera, supuestamente lo contrato a él, pero él viene ya con su mancha. ¿Me entienden? Ya vienen con su, con su, como le dicen, con su, con toda su batería, ya vienen. Muy bien. Primer documento. Este es el caso de las pecanas que se está mandando a China. Le pedimos la factura comercial. Y esta factura, como se dan cuenta, tienen que exigir los reglamentos de la ley peruana de comprobantes de pago. Si ven en la parte de al fondo, dice IGB. Acá el exportador le ha borrado IGB y le ha puesto flete, porque lo puede hacer. O sea, la misma factura que te venden acá en Perú, yo la puedo usar, la misma factura, para vender a los Estados Unidos. no tengo que hacer un modelo especial. ¿Sí? Pero acá tengo otro ejemplo de un exportador que está mandando potas congeladas ¿a dónde? Está mandando potas congeladas a Rusia. Pero él sí, ya creó una serie, la serie número 02. Si se acuerdan la parte de arriba derecha, ¿no? Y abajo ya no le pone flete, ya no le pone IGB, sino le pone flete por pagar. O sea, ha hecho esa factura especialmente para facturas de exportación. ¿Para qué? Para ordenar su contabilidad de una forma más simpática. Pero la ley no me prohíbe que yo lo haga con mi misma factura de exportación le vendo a cómo se llaman las Malvinas y con esa misma factura le vendo Japón. El próximo día le vendo a cómo se llama, no sé, a Ripley. ¿Cierto? La ley no me lo prohíbe. Importante este artículo de la ley. Importante. Porque mira lo que dice, dice así. Si tú, por ejemplo, girás una factura el día de hoy, hoy día que ya estamos 27 de mayo, ¿no? Esa factura, si yo lo giré hoy, solamente dura 60 días calendarios. O sea, 27 de mayo, 27 de junio, 27 de julio. Si yo no embarqué hasta el 27 de julio, señores, esa factura, ¿cierto? Se encuentra grabada con el IGB. Ah, interesante, eso lo dice el IGB y mucho, y pasa cada rato. Nos llaman exportadores, y la Tsunami ha puesto una multa por 120 mil dólares. ¿Por qué? No, porque dice que la factura yo la quité tanto y hemos embarcado después. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo arreglamos? Ya no puedes arreglar, paga la multa. No hay otra cosa que hacer. ¿Me entiendes? Pero descuyo de quién es, de no conocer esta ley. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí. Sí, lo que pasa es que en este caso fue algo así. Mira, hay una ley de reglamento con promedio de pago. Si yo, por ejemplo, a mí el chino, eso fue un americano, me acuerdo, le pagó 100 mil dólares en efectivo. Lo que dice la Sunat es que esos 100 mil dólares tienes que girar la factura. ¿Me entiendes? O sea, lo giró hoy día. Pero la producción se demoró 60 días. Cuando manda la mercancía, ya eran 70. Enmarcó los 70 días. Cuando la Sunat y los puntos internos revisan la factura, cruza con el ¿cuándo se embarcó? 70 días. Ajá, esta factura vale ¿cuándo? 100 mil dólares. Sí, acá me estás debiendo 18 mil dólares. ¿Pero por qué? Si se ha embarcado. No, se ha embarcado después de 60 días. Hay que tener mucho cuidado con eso. 18 mil dólares de multa más los intereses y toda esa cuestión sale como 50 mil dólares de multa más o menos. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado. Por eso que le pongo este artículo 33. Alguien dice la ley. Aló. Mire. Aló. Sí. Perdón. Perdón. Pero se apela se puede apelar y la otra pregunta es la numeración que viene corriendo y se usa una de exportación ¿hay que hacer una nueva numeración encima de la que está numerada ahí o no? Se apela. Se apela a los 60 días. ¿Es apelable? No. Todo es apelable en este mundo. Ya, pero pasa que si se perdona o no se perdona. Todo depende. Mira, el principio de derecho Perdón, yo he tenido CERTEX hace la época del CERTEX que pasaron los 15 días y punto no nos lo pagaron nunca. Nunca. Ya, ahora esto es apelable o no? No, esto es apelable sí. Ah, ya, ok. Podrías apelarlo. Pero la gente gana o apela por gusto. Por gusto. Ok. Pero yo sí hago la apelación, la otra pregunta es la numeración porque igual te cobramos. O sea, yo lo apelo, tú me dices que te apeles, te apelo, te cobro igual. Pero yo te estoy diciéndote que vas a perder porque la ley lo dices preso. Sí, claro, claro. Lo que podríamos hacer ahí es ganar tiempo. O sea, se puede decir este, este, el proceso demorarlo un poco, ¿no? De repente para que hagas caja, ¿cierto? Ya, pero se pierde. Ya, lo que le decía el CERTEX, un día perdí un CERTEX, 15 días, pasaron 17, fui, lo puse y ya era tarde. Lo perdíamos para siempre, no se pudo cobrar. Ya, y la otra pregunta es, si yo tengo la número, o sea, voy a hacer una exportación, agarro una de mis facturas, la arranco y la lleno, ¿qué número le pongo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué número le pongo a la exportación, la factura de exportación? Ah, ¿qué número le pongo? La correlativa. Así nomás, sigue. Por ejemplo, tú has vendido, supongamos, a las Malvinas, factura número 1. Ya. A la número 2 la has vendido la estafa SSA. A la número 3 la has vendido de repente, ¿cómo se llama? No sé, a Barrio Nuevo. A la 4 la has vendido al señor Crucillat. Y a la quinta le venden después a cómo se llama un ruso. Y a la sexta, y así. O sea, yo quiero que entiendan ustedes que no hay una factura de exportación. Es la misma. ¿Mejor entender? Pero ahora, si tú quieres ordenarte bonito, podrías crear una serie solamente para exportación. Pero los que exportan esporádicamente, ¿cierto? Usan su misma factura. Como el caso de acá este señor, les enseñé, ¿no? Este señor exporta, por ejemplo, vende frutas y su misma vende frutas, por ejemplo, en el mercado de frutas, pero vino por ahí un chino, le dijo, oye, te compro tu pecanas. ¿Ya? ¿Cuánto? 5 veces el kilo. Va. Toma los 100.000 dólares. Correcto. Mándamelas. Entonces me pregunta, ¿qué factura tengo que hacer? La misma. ¿Me dejo entender? La misma. Acá está, dice cuenta. Y esto lo vamos a subir al CISEX hoy día para que ustedes vean los documentos más grandes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, también coordinamos con el cliente si es necesario algún certificado o permiso. Permiso como cuál? Importante, ¿no? Como se nace. Se nace es un documento importante. El halal. La U, esa U no se emocione, ¿ah? Ya sé que han perdido, no están en luto. No. ¿No? Se ha comido cable gallina esta semana, dice, ¿no? Este U significa el COSERS. ¿Sí? El certificado de COSERS. Tenía un cliente exportador que este certificado de COSERS le pedía, pues, para exportar a Israel y tenían que traer, pues, a un rabino para que certifique de que esa mercancía pueda ir ¿a dónde? a su país. Si no tienes certificado de COSERS, ni un judío consume tu mercancía. Igual, ¿no? El certificado de halal, que le llamamos certificados religiosos, lo mismo. Tienes que traer a una institución, a un representante y matar a la vaquita en nombre de halal. Y no tiene que sufrir. ¿Cierto? Si no haces eso y no certifican, tampoco ingresa a su país. Y lo más importante, ¿ya? El certificado de CENAS. ¿Sí? Ahora está entrando otra empresa nueva, recién que se ha creado una institución en el 2012 que se llama el CERFER, Servicios Forestales. Y el CENASA, el CENASA es una institución que primero certifica tu lugar de producción y le pone un código. Segundo, le pone las trampas de las moscas. Porque acá en el Perú, hace poco estuve en Chiclayo, estuve por Punta Sal, estuvo haciendo una investigación sobre esto. Y ellos le ponen unas trampas. Si caen cuatro moscas en 20 hectáreas, tu lugar de producción no se certifica. ¿Entienden? ¿Qué te dicen? ¿Sabes qué? Usted controle su plaga. Tiene cinco moscas de fruta. Si tú quieres vender un producto orgánico, no puedes usar insecticidas. ¿Cómo haces? Llevas tu matamosca. ¿No? La tercera que te certifica es la empaquetadora o la planta de tratamiento. Y acá también hay un problema, ¿no? Hubo un caso, hubo un caso ya en Piura, después de la lluvia salen los grillos. ¿Sí? Antes, ahora ya están obligando a tener dos puertas, una puerta de ingreso y una puerta para que el grillo se quede por ahí en el medio. Pero ese tiempo no había esa posibilidad. ¿Qué pasó? Entró el grillo, Senasa le dio el certificado, llegó a Estados Unidos, los americanos, el FDA, abren la, ¿cómo se llama? Abren el y sale el grillo, contento. Se hizo la luz. ¿Qué hizo los inspectores americanos? Dijeron, ¡ay, ay, ay! Senasa está trabajando mal. Así que todos los containers que vienen de Perú, ¿no? Revisan. Y se hizo un caos pues allá. Y se sabe que uno exporta mercancías perecibles, muchas mercancías se malograron. Entonces, por eso que Senasa son instituciones muy serias y se dan un certificado y que quede claro, el certificado que da Senasa no es para que salga del Perú. ¿Cierto? Es para que lo reciban en el otro país. ¿Sí? En el año pasado, año pasado, Senasa, por ejemplo, si tú quieres que tu producto, tu mango, se puede decir, te den un certificado, ellos hacen un sistema de arreviación. O sea, irradian las frutas, ¿sí? Con rayos gamma, ¿sí? El que está cerca se convierte en holm. ¿Sí? Rayos gamma. ¿Han escuchado de rayos gamma? Entonces, hace que genéticamente la fruta, ¿sí? mate a todos los gusanos, porque cada país quiere tener sus propios gusanos, sus propios bichos. Entonces, cuando lo irradian, esta fruta llega al otro país y llega sin contaminación. Y Senasa, da un certificación de que se ha irradiado con tantos rayos gamma y todas esas cuestiones. Y esto fue muy interesante porque hubo un proyecto de ley en el año pasado. Estaba leyendo justamente, tuve la suerte de compartir ese proyecto. Y lo interesante para mí fue de que el problema era de la exportación de la maca. De la exportación de la maca porque la maca, ustedes saben que del año 2003 está prohibido exportarla en forma natural. Tuve la suerte también de hace poco de estar con unos exportadores acá en PROMPERÚ, en el sistema DOT, y justo lo que yo más o menos estaba estudiando, investigando, esta exportadora me corroboró este tipo de situaciones. Y es lógico que yo siempre pregunto, porque uno no solamente uno no lo puede saber todo, uno también aprende de ustedes, ¿cierto? Porque todos saben algo más de su terminada materia. ¿Qué pasó? La maca no se puede exportar en forma natural, pero ahora, a partir de diciembre, con este proyecto que se ha cambiado, ya se dio un informe favorable en donde se puede exportar la maca irradiada. ¿Sí? O sea que tú llevas tu producto a cenaza, a las plantas de tratamiento de cenaza, cenaza las irradia, y esa mercancía, esa maca, ya no puede producir semillas. O sea, como se puede decir, la modifican genéticamente. Y Servicios Forestales del Perú da un certificado de que esa mercancía está ya irradiada. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Un sol por kilo. ¿Cuánto vale la maca hoy en día? Yo justo salí en la mañana y dije, voy a tomar mi maca. Me tomé mi maca para estar oso. ¿No? ¿Cuánto vale? 300 soles el kilo. ¿Cuánto vale en Estados Unidos, en Europa y en China? 350 dólares. ¿Sí? Ahora, al chino no le importa sembrarlo, porque ya saben que cuando lo siembran en la maca allá en China sale una maca de peor calidad. Lo que importa es la maca peruana. Y esa maca se irradia, se paga un sol, no un dólar, un sol por kilo, o sea, un contenedor de 25 toneladas paga 25 mil soles, se irradia, CERFOR saca un certificado y se puede exportar. Y eso es nuevo, está de diciembre, muy pocos exportadores lo saben. Y acá lo estoy haciendo público porque estamos en transmisión directa. Claro, es como por ejemplo que usted lo lleven allá, lo irradia y ya no se puede reproducir. ¿No? Lo esterilizamos. ¿No? Queremos que se quede acá. Algo así, ¿no? Y, claro, es como por ejemplo, ustedes saben que cenaza, por ejemplo, para controlar las plagas de la mosca de la fruta, también, también irradia moscas, o sea, moscas, o sea, pone moscas, moscas bonitas, simpáticas, ¿no? Moscas, este, CERF, los irradia y los vuelve estériles y los suelta a los campos. Entonces, se casan con las moscas, las peruanas, se cruzan, salen huevitos, se mueren las moscas, pero esos huevos son estériles y así controlan la plaga de la mosca de la fruta. ¿No? Es más, cuando estábamos allá en Campomar, allá viendo este tema de las plagas, los exportadores fuimos a ver este trajo de investigación y lo interesante para mí fue que allá en Chiclayo, por decir, cuando un trabajador va, siempre tiene que ir con su bolsa, con todos sus instrumentos, pero cuando una fruta está infectada de la mosca de la fruta, prohibido de bota, acá, el trabajo si tú lo botas. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo en una bolsita. ¿Por qué? Porque la mosca de la fruta adentro están sus huevos. Si tú lo botas, ¿no es cierto? Las moscas nacen y salen como tres mil moscas, pero si tú los cierras herméticamente, las moscas salen, se ahogan y se mueren. Entonces, y así, la cultura del Chiclayano, la cultura allá de la gente del norte es, ven una fruta infectada y le ponen una bolsita y lo sellan y lo botan a la basura. Y así estamos controlando una de las plagas más grandes que hay en el Perú. Una vez que sea empaquetado, porque también CENASA tiene que certificar el empaquetamiento, luego después, que no lo he puesto en este cuadro porque faltó tiempo, se hace un baño de frío a los mangos, a las uvas, ¿no? ¿Por qué? Porque el frío hace que los bichos se mueran, le ponen a una temperatura. Después de ello se hace el protocolo de corte, se abre y se mira que no haya ningún ningún aquí, ningún bicho, ¿no? Se inspecciona el contenedor, se coloca un precinto y se entrega la emisión del certificado fitosanitario, que no te sirve para salir de Perú, te sirve para que te reciban en el otro país. Ahora, la otra vez me preguntaron, ¿y qué pasa, profesor? me dijeron, ¿qué pasa, profesor, si el protocolo de corte encuentra un gusano? Esa mercancía ya no se exporta. ¿Y dónde va? Agua, un metro, ¿no? Pero no sale. Bueno, el agente de abuana coordina con el exportador para el ingreso de la carga, podría enviar una unidad de transporte para recogerla, o por otro lado, el exportador podría llevar la carga hasta el almacén aduanero. Acá se ve, sí. ¿Tiene una aclaración? ¿O qué es el control de calidad que no llega ahí, no? ¿Por qué está en el campo? No, este, bueno, es tu opinión, pero, se está revisando, sí está bien que me demanden, pero yo sí tengo, a mí me consta que sí se las han vendido ellos. ¿No? Yo también sé que estoy en televisión, así que, las cosas son claras. Bien, bueno, aquí hay dos posibilidades, o nosotros llevamos nuestra mercancía a un depósito temporal, ¿cierto? O sea, vamos a un depósito y llevamos la mercancía, o sea, carga suelta, llevamos nuestro manco, nuestras peras, nuestras pecanas, lo que sea, o nuestra pota congelada a un depósito temporal, llamemos nectunia, llamemos ranza, llamemos alconza, conra, ¿no? Lo que se nos ocurra. O también puede ser la posibilidad de que recogemos un contenedor vacío y lo llevemos a nuestro local para llenarlo en nuestro propio local. Y cuando ingresa, ya ingresa con el contenedor. Cuando llegamos al contenedor vacío, ellos nos entregan una EIR, o sea, ellos le llaman, es un control, ¿no? Para que el contenedor esté bien, esté bonito, es un contenedor reforzado, es un contenedor que está dentro de las características, transfieren la propiedad. Ese depósito de contenedor vacío se lo transfiere a quién? al transportista. ¿Cómo hacemos la solicitud? Vamos de frente al depósito temporal en primer lugar. Segundo, pagamos los servicios de retiro del contenedor vacío y gastos portuarios. Tercero, pagamos la detracción en el banco de la Nación. Y acá hay que hacer un comentario. ¿Qué es la detracción? Es un pago de un porcentaje, ¿no es cierto? Tú pagas mil soles, 10% tienes que pagar el banco de la Nación. Solamente pagan 900. ¿Sí? ¿Sabes lo que es detracción? Pero acá la ley dice de que si yo como exportador, como exportador, me dan la factura, estoy exonerado del pago de la detracción. ¿Pero qué hacemos nosotros los agentes de aduana? No se olviden que somos un negocio, ¿no es cierto? Yo agarro y digo, señor, factúreme a mí. Pero tiene que pagar la detracción, la pago. Cuatro, ya, son 200 soles de detracción, 20, pague 200, 220 soles. 200 acá de caja y 20 soles al banco de la Nación. Ya está, 220. Y muchos me preguntan, ¿y por qué hacen ustedes eso? Fácil, pues. A mí me facturo, ¿cierto? Sí. ¿Yo al exportador cuándo le facturo? 1.000. 1.000, pues, 1.000, pues, obvio. ¿No? Entonces, uno que debe conocer el tema, el exportador debe decirle a su agente de aduana o su agente de carga, ¿sabes qué? Agente, agente, yo quiero pagar este servicio porque estoy exonerado de qué cosa, del pago de la detracción, así a mi nombre. No, pues, yo no posee a mi nombre y luego te facturan la liquidación total. No. Luego se recoge los contenedores vacíos, eso le llamamos hoja de asignación y el camioncito va a recoger los contenedores, el contenedor vacío. Llenamos el contenedor en el local del cliente o en depósitos llenos. Ahí llenamos el contenedor. Luego ingresamos, como ven en esta foto, al depósito temporal. ¿Sí? Nos revisan que todo esté bien. Este almacén se llama Alza, que da nuestro gambeta. Hemos ingresado a este contenedor y acá está su servidor dentro, ¿no? Revisando los contenedores que hemos ingresado a la mercancía. Ahora, el depósito temporal tiene su potestad. Ellos ven que el embalaje esté bien hecho. Ellos ven las inspecciones y se pueden reservar e entregarte el warehouse o el ticket de ingreso. ¿Por qué? Porque vaya a ser que tú estás exportando, por ejemplo, barbasco, que es la raíz de rotenona, que es una mercancía peligrosa y tú le pones y tú le pones un saco. Oye, puede ser que se puede como se llama inflamar. Tú estás exportando de repente explosivos y le pones un envase como se llama corriente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el depósito temporal? inspecciona el embalaje y ellos te dicen el embalaje no pase, por favor, traiga, embálelo bien. Y en mi día a día yo les puedo asegurar de que los depósitos temporales son muy profesionales en su trabajo. No te buscan así razón, por si acaso. No, no porque vayas con la secretaria ellos van a decirte no, no, si pasa, no, porque tienen ellos un, se puede decir certificaciones, ISO 9000, ISO 9001 que les exigen que la seguridad es lo más importante. El BAS, lógico, el BAS, el BAS. Aunque el BAS está más dirigido ahora para drogas también, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, se puede reservar, no te doy el ticket de ingreso, así que llévate tu mercancía. ¿Sí? Lo pueden hacer. Luego, este, me acuerdo que cuando ingresamos a la, a dejar allá hasta los depósitos, una vez me pasó algo extraño, quiero combatirlo porque tenemos tiempo, este, de que estábamos exportando unas piedritas de metal, unas piedritas de metal, primer exportador, no lo conocía, Alemania, cilindros de piedritas de metal, o sea, artesanías. Yo lo miro al despachador y el despachador se moría de miedo, me decían, no doctor, ande usted, vamos, pues le digo. Y ahí hay que tener una situación, que nosotros como agentes de aduana, si vemos algo sospechosos, podemos nosotros, en la duda de numeración, podemos, ¿qué cosa? Pedirle que sea reconocimiento físico. Y si encuentra droga, yo ya me lavé las manos porque yo lo pedí. Segundo, ya numeré, estoy ahí dejando la mercancía, yo puedo hablar con la jefa o puedo hablar con la persona encargada o puedo hablar con VOE, la brigada de operaciones especiales, ¿para qué? Para que ellos revisen el contenedor. Pero como yo estoy denunciando, si encuentran algo ilícito, yo como que me lavo las manos. ¿Sí? El transportista entrega el ticket de pesaje como comprobante de haber realizado el transporte. Este es un ticket de pesaje de Neptunia, lógicamente que le hemos borrado algunos datos para que, ¿cómo se llama? No, molestar a algunos exportadores, pero en términos generales es eso, ¿no? la fecha, el peso bruto, tipo de contenedor, peso neto, eso es lo que hemos recibido. Y acá comenzamos el proceso de exportación. En primer lugar, numeramos la DAN. Ahí está, número uno. ¿Qué DAN provisional? Le llamamos DUA número 40. ¿Sí? DUA número 40. datos provisionales, datos provisionales. Dígame. Hemos trabajado en química, ¿quién los coloca? ¿El agente, el labiero, el exportador? ¿Quién es el que indica el precinto de seguridad que tiene que romperse solamente cuando está presente la seguridad del propio importador? ¿En exportación o en importación? Cuando yo exporto, ¿cómo sé yo como exportador que usted como agente de aduanas ha colocado lo que yo he puesto que sea un precinto de seguridad que se lo ha enviado al importador? A ver, la naviera pone un precinto. ¿Ok? No, la SUNAT te pone otro precinto. Sí. Y nosotros como agente de aduana pudiéramos poner otro precinto. Yo como exportador, si usted fuera mi agente de aduanas, tengo que pedirle que me dé el número de su precinto, tomarle foto, porque yo he hecho las operaciones físicamente in situ y hemos tomado foto cuando llegó de la aduana con policía, con seguridad mía importador, representante importador del laboratorio que importábamos, pero tomamos la foto de cómo llegó, tomamos la foto de cómo lo abrimos porque el precinto está per se como condición. Sí, a ver, ahorita vamos a explicar eso, pero más o menos para adelantar. ¿No? Después de hacer reconocimiento físico, se pone la línea naviera, pone el precinto de seguridad y la SUNAT también y se pone la DUA. Cuando va a embarcar la mercancía, se tiene que ver que esté el mismo precinto. Justamente había unos problemas ahí con la gente que le gusta mandar cosas para otro sitio, ¿no? Y lo que hacían ellos eran clonar los precintos para que no se den cuenta. ¿Me dejo entender? Pero lo que hace el funcionario aduanero antes de embarcar es verificar lo que dice la DUA si hay el mismo precinto que dice ahí. Sí, lógicamente que para los delincuentes falsificar un precinto no es para ellos. ¿Ah? Clonarlos, no han clonado. Entonces, ahí ya escapa lo de oficiales de aduanas porque el oficial de aduanas solamente ve, él lo es perito, él cómo se va a dar cuenta de que es falso ese precinto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comenzamos con la DUA número 40 y en primer lugar ahí numeramos datos provisionales, datos del consignatario, número de RU y datos a quién va dirigido, quién es el exportador y el importador y la partida arancelaria. Esos son los tres datos importantes. Y acá la DUA está vinculada con otros regímenes de exportación. Acá tú tienes, si tú te quieres coger al drawback, tienes que, ¿qué tienes que hacer? Manifestar tu voluntad. Decirle a tu agente, 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 yo quiero acogerme al drawback y en tu factura ponerle, ¿no? Quiero acogerme al drawback. Acá está, en la factura. Acá hay una factura. Acá está, ¿no? Se acoge al drawback. No sé si lo ven acá. Está chiquito, pues se ve. Se acoge, por la mitad está. Se acoge al drawback. O sea, el exportador está manifestando su voluntad. Después de ello, también puede ser que se acoge al régimen de reposición de mercancías en franquicia. Si es drawback, le ponemos nosotros en la DUA el código 13. Si es reposición de mercancías en franquicia en ancillaria, le ponemos el código 12. Después de haber numerado la DUA, el segundo paso es que la mercancía ingrese a un depósito temporal. Este depósito temporal recepciona la mercancía. ¿Qué documento nos da? El ticket de ingreso. ¿Estamos? El ticket de ingreso. Ahora, ¿pero yo por qué he cogido ese depósito alza? Porque en el booking me lo dice. En el booking me dice que tengo que ingresar la mercancía a alza. Y cuando llego alza, ¿qué documento me pide? Me pide la guía de remisión del transportista, me pide la guía de remisión del exportador, me pide también el brevete del transportista, ¿sí? Para que me pueda ingresar la mercancía. Me reciben la mercancía y me dan el ticket de ingreso. Cuando me dan el ticket de ingreso, yo con mis documentos, mi DUA, mi, 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 ¿cómo se llama? Mi, mi booking, me voy a la ventanilla, me voy a la ventanilla, ¿a qué? A presentar mis documentos para que ese depósito pueda refrendar mi DAN. Así le llamamos, para que pueda refrendar mi DAN. ¿Y qué significa refrendar mi DAN? Te piden los documentos, señorita, joven, siéntese acá cinco minutitos que voy a ingresar los documentos. Ingresan los documentos a un sistema que ellos tienen porque la ley le franquea como máximo dos horas, ¿cierto? Como máximo para transmitir la información a la SUNAT, la mercancía que ha ingresado a sus recintos. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, tienes que avisar. ¿Sabes qué? Me han llegado pecanas, me ha llegado pota congelada, me ha llegado plátanos y tienes que avisarle. Plazo máximo dos horas. ¿Qué pasa si se demora? Multa. Pero los almacenes como tienen un proceso muy, pero muy operativo, un software muy avanzado, en ese momento que tú le dejas los documentos no te hacen esperar. En ese momento ingresan los datos. Y al ingresar esos datos ellos transfieren a la SUNAT vía electrónica la mercancía. Si todo está correcto la SUNAT le dice recibido. Si no está correcto la SUNAT le responde y le dice qué error ha habido. Si todo está correcto al minuto le responde. ¿Y qué le dice? Que tal lúa tiene canal de control. Que puede ser rojo o puede ser naranja. ¿Sí? Rojo o naranja. Ahora me preguntaba el doctor Crucillat la semana pasada creo, ¿no, doctor? Que por qué es rojo o naranja. Yo soy filósofo, me dijo. Yo quiero saber por qué. Exposición de motivos. ¿Se acuerdan, doctor? Así era la pregunta. Yo le dije el miércoles expongo y ahí te respondo. Claro, igual. Verde, rojo, naranja y exportación es naranja y rojo. ¿No? Y que conversamos que un ratito, ¿no? Fue que la idea de los cadáveres de control es que tengamos claros todos. Esto no es al azar. Acá no es constituyente la moneda, este rojo para ti, naranja para ti. No. Es una gestión de riesgos. Si tú para la SUNAT eres riesgoso, primera vez que exportas, te apellidas soropesa, ¿qué canal te va a poner? Rojo, pues. Pero si te apellidas Romero, dueño de banco de crédito, ¿ah? Has exportado desde el año de 1755 junto con el Virrey Asmat, ¿qué canal te va a poner? Naranja. Odio o no. Y lo dice la ley, artículo 163 de la ley general de aduanas. ¿Qué lo dice? Que la SUNAT trabajará con una administración de riesgos. Tiene lógica, porque si la SUNAT revisara a todos, tendría que tener cinco veces más el personal que tiene ahora. ¿No? Focaliza a las empresas. Yo me llamo Estafas S.A., mi agencia de aduana, oye, a este, hay que revisarlo. Viene el producto de China, a este hay que revisarlo. ¿No? Y también hay una ley, pues, de importadores frecuentes. A ellos no se les revisa. No se les revisa ni el tema de aduanación aduanera. Simplemente pasa la mercancía. ¿Sí? ¿Me entienden más o menos la idea de cómo son los canales? Pero si importas, nunca has exportado, nunca en tu vida has exportado, y exportas 50 millones de dólares mañana. Oye, la SUNAT hizo, oye, ¿y este, ¿dónde salió? ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, de frente, revisión, rojo, vamos a ver que estás exportando. ¿Sí? No se olviden, por favor, canal de control es gestión de riesgos. Todos, yo he escuchado a mucha gente de la SUNAT que dice, no es al azar. Mentira, no es al azar. Dígame. Hay que tener el micrófono para que te escuchen. 30 días al número de DUA de la DAN. ¿Qué significa? Ah, ya. Muy buena pregunta. Significa que cuando nosotros numeramos la DAN, tenemos 30 días como máximo para poder embarcar la mercancía. ¿Sí? Si yo numere hoy día la DUA 27 de mayo, tengo hasta el 27 de junio para que esa mercancía se vaya. Y si no se va, esa DUA cae, se elimina. Se elimina o se puede decir se legaja. ¿Me entienden? Y si yo quiero exportar, tendría que hacer otra DUA. Ah, para que se quede ahí. Ah, ya. Qué interesante pregunta. Una vez que a mí me ha dado, por ejemplo, supongamos que sea canal naranja. Yo, en ese momento, me tengo que sacar a la ventanilla que le llaman el counter para pagar todos los derechos de cómo se llama del almacén y todos los derechos del puerto. Si por lado, y porque ha pasado, un exportador no tiene plata porque todo lo invirtió y tiene que pagar unos 4.000, 5.000 soles, entonces mañana pago, mañana pago. Si le pasan los 30 días, ¿no es cierto? Se queda sin embarcar. Porque, ojo, el depósito no es beneficencia. Si tú no le pagas, no sale la mercancía. Es más, y está mal decirlo, pero en la práctica nosotros dejamos cheques en blanco y ello mismo lo llena. ¿Sí? Muy bien. Después que haya canal de control, después que tenemos canal de control, que puede ser cierre, si es naranja, la SUNAS se cerró los ojos, levanta automático y se embarca a la merca. Sí. Si sale rojo, ya ahí hay un reconocimiento físico y revisión documentaria. Señores, la SUNAS trabaja a las 24 horas del día. Si yo, por ejemplo, en la mañana, 8 de la mañana, voy con mi duda, oye, tengo canal rojo, el área de exportaciones me tiene que recibir y ese mismo día me agino a un especialista. Pero me levanté tarde porque ayer me fui una apoyada y salgo a las 11 de la mañana, ¿no? Yo me voy directamente al área de oficiales, ¿para qué? para que ellos me revisen. ¿Me entienden la idea? Si es sábado, domingo, feriado, también, no trabaja los especialistas, pero me voy a la área de oficiales y ellos me tienen que atender. O sea, la exportación es política de Estado, es política de Estado, o sea, las exportaciones, el Estado las promueve y importaciones, no, pero exportaciones se trabajan las 24 horas del día. ¿Correcto? Y de todo el año, feriado y todo eso. Por todo, en el puerto, de los puertos, donde sea, ¿sí? Exportaciones. Y es más, bueno, son cosas operativas, pero nosotros, por ejemplo, que estamos desesperados porque para embarcar una mercancía trabajamos contra la nave, o sea, ya la nave se nos va, tenemos que ir a buscarlo con nuestro carro al especialista, sube especialista, acá tenemos tu carro de gallina, ¿no? Hace recogido físico, danos levante y nos vamos. ¿Por qué? Porque los transportistas, este, yo sé, señora Valle, que usted es especialista en transporte internacional, este, usted sabe que no, no es cuestión de que yo me, yo pierdo el buque ahora y mañana tomo otro buque, ¿no? Una semana, por lo menos, ¿cierto? Hasta 15 días a veces. Y si es una mercancía paltas, si es una mercancía de repente perecible, mangos, 15 días ya es, ya la mercancía se echa a perder. Cosa contraria que en avión, ¿no? Los aviones, por ejemplo, salen, el terenario es más rápido. Luego tenemos el reconocimiento físico, el reconocimiento físico, como su nombre lo dice, la SUNAR lo que hace es sacar la mercancía del contenedor y hace un muestreo, dice, yo de acá, lo de acá, lo de acá, ábrelo, ahí lo revisamos y lo revisa. No revisa todo el contenedor, pero ahí pueden pasar tres situaciones. La primera es que lo que tú has declarado haiga mercancía de más. Yo dije que habían, por ejemplo, mil zapatillas y el especialista encuentra mil doscientos. Yo dije que habían mil y el especialista encuentra quinientos. No hay mayor problema, lo que hacen ahí es rectificar la DUA en el sistema, el especialista de aduana. Lo segundo puede ser que dentro de la mercancía haya mercancía prohibida o restringida. Por ejemplo, yo estoy exportando cinco mil zapatillas y dentro de las zapatillas hay algunos guacos. ¿No? Unos guacos. Entonces, ¿qué hace la SUNAR? Se para los guacitos y la otra mercancía lo envía. ¿Cierto? Y la tercera puede ser que haya una posibilidad de un ilícito penal. Ahí sí la SUNAR para el despacho. Porque puede ser que te quieres acoger malas drogas, ha subido mucho el valor, ha habido algún problema, o todo sea mercancía restringida, o todo sea mercancía prohibida, ¿sí? O de repente estás exportando maca que está prohibida, que solamente puede salir si es irradiada. Y ahí hay otro problema. ¿Cierto? Luego, la quinta parte es que una vez que tenemos ya levante, el funcionario banero autoriza que se embarque la mercancía. Pero en forma aleatoria ellos pueden revisar tal container y tal container vamos a revisarlo o abrirlo. Puede hacerlo. ¿Cierto? Yo tuve un problema por decirle que el container, abrieron el container, abrieron el container por equipos y encontrarlo en una bolsa, una maleta deportiva llena de droga. ¿Qué hizo el fiscal? Simplemente se dio cuenta que habían roto el precinto y habían clonado el precinto. El fiscal, con mucho criterio, sacó la maleta y continuó el despacho. Y nosotros ya, ¿no? Porque cuando pasa este tipo de situaciones el agente de Habana es que firma la DUA 15 días de vacaciones. ¿Sí? Con todo pagado. Después de eso, sucede, sale la mercancía, se embarca la mercancía, se transmite el manifiesto de carga dos días y después, 30 días después del término del embarque, se enumera la DUA número 41, que le llamamos ya la DUA definitiva. Después de esa DUA definitiva, transmitimos los documentos digitalizados, o sea, comenzamos a escanear la factura, la DUA 40, todos los documentos y eso lo enviamos a la SUNAT y la SUNAT nos envía y nos dice exportación regularizada o también nos puede poner presentación de documentos. Si está regularizado, se acabó la exportación. Si no se presta documentos, tenemos que llevar los documentos originales al área de exportación para que ellos lo revisen y nos pone regularizados los documentos. Pero, ¿qué pasa si no regularizamos los documentos? A los 180 días calendarios, la SUNAT de oficio termina la exportación y nos coloca una multa que equivale al 0.20 de la UIT, o sea, más o menos que son como 700 soles. ¿Quién lo paga? ¿La gente de la UANA? No, lo paga el exportador. ¿Quién lo paga el exportador? lo paga el exportador. ¿Quién lo paga el exportador?